Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Barandirán del restaurante Izquiña de la parte vieja de San Sebastián. Tenemos una amplia oferta de menús y de pinchos, una extensa barra en la cual destacamos la vieira gratinada al sacolí. También tenemos una serie de pinchos como es los huevos de codorniz sobre jamón ibérico y setas. Bueno, vamos a pasar a elaborar este pincho de vieira, con lo cual tenemos los ingredientes que es una cebolla pochada, nata líquida, vieiras de Galicia, chacolí de guetaria, un poco de mantequilla y pan rallado. Lo que hacemos es, ponemos primero la cebolla a caramelizar, le echamos un poquito de chacolí, añadimos las vieiras troceadas y añadimos la nata. Una vez que esto ha reducido un poquito, lo pasamos a la cáscara y este es el resultado. Posteriormente le ponemos un poquito de mantequilla y pan rallado y lo metemos al horno por espacio de unos 5 minutos aproximadamente. Más adelante, este es como queda terminado el pincho. Margot Spendia ڈ станounos Margot Silversa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.